El asunto de Jojocotlán, José Julio anunció la inversión de más de un millón de pesos en una obra de pavimentación que se hizo en una administración distinta a la de él. Además, el pavimento ya está levantado, esta obra se hizo en el año 2012. El manejo de los recursos públicos es algo que inquieta mucho a la ciudadanía, sobre todo como en este caso que nos exponen hoy. Nos dice, esta persona está tratando de justificar una obra que ya existía. Y además una obra en la que usaron material de mala calidad. El dinero que le otorga la federación y el gobierno del estado a los municipios está destinado para realizar obras prioritarias, obras que como ya lo comentaba usted, impacten y beneficien a la sociedad. Así es. Cuando esto no ocurre, ¿hay sanciones? Bueno, sí, desde luego que hay sanciones. En este caso, si una obra está, como dice la persona que escribió esto, requerimos una denuncia para poder ir a investigar de manera específica a esa obra. Pero sí, la ley de coordinación fiscal establece los fines y los propósitos de cada fondo. Que en la mayoría de los casos es abatir pobreza y marginación. Por lo tanto, la obra pública tiene que ser para ese fin. Y cuando se desvía el uso de ese recurso y nosotros lo detectamos, el municipio, el ayuntamiento que lo hizo, tiene que devolver ese dinero. Ese es el castigo en ese caso ahí. La denuncia es importante, usted lo comenta, pero ¿ante quién se presenta? ¿Directamente ante la auditoría o ante el Congreso? Puede ser ante el Congreso o ante la ACE, para que la ACE investigue de manera específica esa obra. Porque nosotros no tenemos ojos para ver todas las obras, ¿no? Entonces podemos hacer una investigación específica. En este caso, que fue el 2012, estamos plenamente en tiempo de hacerlo. En caso de comprobarse que existen estas irregularidades que nos comenta el auditorio. Entonces sí, se puede emprender una investigación profunda que demuestre eso, ¿no? Eso que el auditorio... Incluso una auditoría tiene ese propósito, ¿no? Para eliminar el sospechismo y aclarar también. Porque como que a la falta de información motiva eso, ¿no? Eso sospechamos que siempre hay, pero a la mera hora no. Claro. Y en este año 2013, ya a punto de concluir, ¿han detectado quebranto financiero en algunos municipios? Pues, digo, los municipios auditores de esto se han visto varias cuestiones, ¿no? Varias cuestiones que le digo, que nosotros no podemos anunciar. Pero si recuerdan, ahí han salido colados algunos... Algunos nombres. Algunos nombres de municipios que salen. Uno está incapacitado para hacerlo porque la ley no faculta hacerlo así, en tanto el Congreso no tenga la información, ¿no? Claro. Yo tengo por aquí algunos nombres, por ejemplo, Concepción Pápalo, San Juan Bautista, San Juan Bautista Guelache, San Francisco Chindúa, San Mateo Peñasco, San Pedro Topiltepec, Santo Domingo Ixcatlán, Santiago Chuapan, Santa María Tzompa, Santa María Catepec, Mártires de Tacubaya, San Juan Cotzocón Míjes, entre algunos otros municipios. En el caso de Santa Lucía del Camino, es un municipio que ha tenido muchos conflictos, autoridades que fueron electas y que no desempeñaron y otras que están en este momento como administradores, vamos a llamarles. ¿Qué va a pasar en esta jurisdicción? Pues, tenemos procesos ahí. Hicimos auditoría a Santa Lucía en el 2011. Está en proceso, está en proceso en la Cámara, lo están, se están revisando, claro que se hizo, digo, ese es un asunto muy delicado en el caso de Santa Lucía, ¿no? Y la Cámara está tomando cartas, tomó por lo menos esta legislatura que se fue, y nosotros tenemos proceso andado, o sea, nosotros no concluimos, aunque concluya la administración. Los procesos siguen. ¿Por qué? Porque fue una auditoría que se hizo en el 2011 y se está procesando. Bien, aquí no va a pasar lo que usted me comentaba desde antes del 2010, que las autoridades se iban y no comprobaban y quedaban sin testigo. Exactamente. Aún los del 2010, aquellos que nosotros pudimos auditar, estando fuera, tenemos procesos avanzados que siguen ahí. Sí, nosotros en la auditoría, por el tamaño de la auditoría y por la cantidad de gente que tenemos, procesos, somos lentos, pero seguros. Digo, tarde o temprano esas autoridades tienen que dar cuentas de lo que hicieron con esos recursos. ¿Les sí les ha dado tiempo de auditar a todos los municipios? No, no, nosotros no podemos auditar a todos. Nosotros, mire, cuando yo recibí la auditoría se hacían 30 auditorías. Ahora hemos podido hacer casi 100 auditorías al igual número de municipios. Entonces, es la capacidad que tenemos. Entonces, el plan nuestro es que en un periodo de tres años podamos auditar a los 570 municipios. Con mucho trabajo es un gran reto, pero la idea es hacerlo de esa manera. Por supuesto. Uno de los delitos que se les llega a configurar a las autoridades municipales cuando distraen recursos públicos es el de peculado. Pero nos hemos enterado de que la ley en este tipo de casos es aún muy débil. Le faltan algunas consistencias para poder fincar responsabilidades y castigar con severidad a quienes disponen del dinero del pueblo. Pero, ¿es necesario reforzar las leyes? ¿Es necesario sancionar con mayor severidad a quienes hacen mal empleo del dinero del pueblo? Sí, es necesario. Pero, digo, el caso del peculado, que no es un delito grave. Y sobre todo, en la forma de demostrar que fue peculado, es un tanto difícil. Y en Oaxaca todavía no hay la experiencia suficiente, ni la propia auditoría, ni la propia Procuraduría de Justicia del Estado. Porque, digo, sabemos cómo ha sido la historia en Oaxaca, de que pocos casos, como este que le comentaba, de que solo se entregaban 30 cuentas públicas. Ahora nosotros podemos hablar de que ya tenemos 400 municipios que entregan sus cuentas. Y eso es un gran avance. ¿Había entonces un papel de complicidad entre las autoridades del gobierno y los municipios al no evitarlos, al no exigirles, al no emitir una ley que los obligue a entregar cuentas claras? No, pues la ley, le digo, está. La ley orgánica municipal obligaba a los municipios que tenían que entregar, tienen que entregar su cuenta. No hacerlo significaba que el Congreso pudiera sustituir incluso a un juicio de... Los partidos políticos, ¿qué papel juegan en cuanto a obstaculizar la labor del ACE? Pues digo, hasta ahorita no lo han hecho, ¿no? Porque nosotros somos un órgano técnico y la ley dice autónomo en cuanto a organización y decisión. Ningún partido político tiene influencias en la ACE, ¿no? Ni político, ni el gobierno, ni el ejecutivo, ¿no? La ACE somos técnicos, nosotros nos guiamos por la técnica, por los registros, por lo que haya, por los hechos. Yo le hago esa pregunta porque al momento de tener una conclusión sobre un estudio, sobre una auditoría, la reportan ustedes al Congreso del Estado, cuando llega a manos de los diputados, ¿no se detiene ahí esta investigación? No, porque la ACE tiene, de acuerdo a la ley, es el que persigue ese delito, ¿no? Digamos, en este caso, la ACE lo que tiene que hacer es ese proceso resarcitorio y dar vista al Ministerio Público. Hasta ahí donde llegamos nosotros. Nosotros procesamos, hacemos el juicio resarcitorio y mandamos a la Secretaría de Finanzas para que pueda cobrar el resarcitorio. Y avisamos al Ministerio Público, quien debe de entregar y hacer la averiguación si hubiera acaso el delito en caso penal, ¿no? Claro. ¿Usted es una autoridad que puede imponer sanciones? Sanciones, sí, administrativas e incluso pecunarias. En este caso, la no entrega de información se castiga desde 50 hasta 500 salarios mínimos. Claro. Hay casos excepcionales donde ya no podría haber este tipo de convenios entre las autoridades y quienes han incurrido en esta disposición de recursos financieros. Con que haya, no hacemos convenio. Si el monto del dinero del que se ha dispuesto eleva esta cantidad que usted me acaba de comentar. Esta es multa por no entrega de información, no por la cantidad que se haya desviado. Bien. Es multa por no entregar información, por no cumplir lo que la ley dispone. La no entrega de la cuenta pública se impone una multa que va de 50 a 500 salarios mínimos, dependiendo del tamaño del municipio. Las demandas de carácter penal, ¿de qué tipo son? ¿Son por querella, son por oficio, son...? No, a nosotros lo único que nos dan es que nosotros damos vista al Ministerio Público. Bien. Ya es el Ministerio Público el que procesa ya la averiguación. Bueno, ¿han tenido conocimiento de autoridades, presidentes municipales que hayan ya quedado a disposición de un juez por estas partes? Bueno, tuvimos un caso, el de Miahuatlán, ¿no? Que era un caso viejo, que por ahí está. Bueno, finalmente salió. Claro. Pero eso ya depende de la Procuraduría. Nosotros cumplimos hasta el proceso resarcitorio. El Instituto Estatal de Educación Pública es otra de las instancias de la que ustedes tienen facultad para poder auditar. Tenemos aquí información, por ejemplo, que nos dice que en el 2012 el Instituto Estatal de Educación Pública justificó 16,795,097 pesos por obra pública y del ramo 33. Dice que esto representa el 81.12% de gasto educativo, el 0.13% corresponde a inversión pública, el 93% a servicios personales, el 7% a gasto capital. Y bueno, pues dice que realmente en gasto social no se ejerció porque no hubo gastos en infraestructura educativa ni tampoco en desarrollo de capacidades a profesores y alumnos. El 93% fue para servicios personales. Personales. Es que la nómina es lo que más pesa ahí, ¿no? Pues es una cantidad muy fuerte. Muy fuerte. Pues de hecho el IEPO es el que más dinero recibe de todas las... de todos los recursos que llegan de la federación. Pues el IEPO se lleva, pues yo creo que el 80%, ¿no? A esta institución se le ha señalado insistentemente, sobre todo ahora que los profesores han fortalecido sus acciones en el Distrito Federal, de ser prácticamente una caja chica de la sección 22 del CENTE. ¿Han ustedes detectado ahí por ahí algún mal manejo de recursos económicos? Pues mire, fundamentalmente el IEPO lo auditamos conjuntamente con la Auditoría Superior de la Federación y ahí se han detectado algunas observaciones que incluso han sido públicos. Muy bien. Han sido públicos de plazas que no están en donde deben de estar y cosas de ese tipo, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Regresamos para continuar con este tema. Las auditorías a municipios y algunas instituciones que dependen del gobierno del Estado. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!